Vamos a celebrar doblemente señores, porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Por ahí tenemos una señorita que está cumpliendo años esta noche Muchísimas felicidades y para todo aquel que está cumpliendo esta semana, este mes Vamos a celebrar juntos hombre, seguimos con más de la buena música dice Una pena y otra pena, solo pena suena a mí, ayer lloraba por verla, yo lloro porque la vi Una pena y otra pena, solo pena suena a mí, ayer lloraba por verla, yo lloro porque la vi No llores corazón, no llores, no llores corazón, no llores No llores corazón, no llores, no llores corazón, no digas nada Oye corazón, no llores, vamos a bailar, por ello, conmigo No llores corazón, no llores No llores corazón, no llores No llores corazón, no llores No llores corazón, no digas nada No llores corazón, no llores, no llores podem ser No llores corazón, no llores voices ¡Cállate, corazón! ¡Cállate, corazón! ¡No digas nada! Así que también está su Ebedo. ¡Cállate, corazón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!